Padre, amamos, lo amos y exaltamos tu santo nombre de una manera especial en este hermosísimo día del Señor donde hemos podido tener comunión contigo y con tu pueblo en la iglesia del Señor Jesucristo y hemos podido disfrutar de ti y de tu palabra, hemos sido edificados, hemos adorado, nos hemos gozado en tu gracia y en tu amor y ahora queremos pedirte que nos bendigas en esta clase que nos ayuda a conocer la doctrina que profesa la iglesia bíblica de todos los tiempos y te pedimos que nos afirmes, nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas, que nos des un pensamiento muy fuerte y muy sólido te rogamos que hagas en nuestras mentes, en nuestras almas, esa operación poderosa de la santificación que hagas la esencia de nuestra alma fuerte contra la mentira que hagas la esencia de nuestro rostro fuerte contra la mentira, muy fuerte de manera que no podamos ser conmovidos, afectados o desviados te pedimos que nos asistas Señor, danos gracia hoy vamos a ver otra de esas doctrinas muy importantes sin las cuales no hay verdadero cristianismo pedimos tu gracia y tu bendición en esta clase en el nombre del Señor Jesucristo, Amén vamos a hacer un pequeño repaso que se hizo Benjamín vamos a hacer un pequeño repaso de las doctrinas que hemos visto hasta ahora esta primera doctrina ¿cómo se llama? inspiración plenaria y verbal de la escritura esta doctrina la grandeza y soberanía de Dios esta la trinidad de Dios y esta doctrina el decreto de Dios esta doctrina la predestinación esta doctrina a este lado a este lado la soberanía de Dios y a este lado la responsabilidad humana y esta fue la que vimos la semana pasada la doble naturaleza unipersonal de Cristo la doble naturaleza unipersonal de Cristo muy bien hoy muy conectada con esta doctrina cristológica vamos a ver hoy una doctrina que ha sido definida por el gran Martín Lutero como el artículo principal sobre el cual la iglesia verdadera se mantiene o cae es la doctrina de la justificación por la fe sola la doctrina de la justificación por la fe sola o lo que se acuñó en un eslogan corto en los tiempos de la reforma como sola fe algunos de ustedes han escuchado ya lo que se llama las cinco solas las cinco solas son pequeños slogans pequeños puede pasen hermanos por aquí hay sillas pasen pasen las cinco solas son pasa tranquilo hermano las cinco solas son pequeños slogans que resumían que compactaban estas doctrinas fundamentales sola escritura lo vimos en la primera charla sola gracia esta que vamos a ver sola fe la que vimos ayer la semana pasada solo cristo y otras que veremos luego soli deo gloria o solo gloria a dios las cinco solas esta es sola fide o sola fe este es latín sola fide o sola fe esta doctrina es tan importante que lutero decía el artículo principal sobre el cual la iglesia verdadera se mantiene o cae es la justificación por la fe sola o en las palabras del apóstol Pablo en Galatas 1 19 si alguno os predica otro evangelio sea anatema si alguno os predica otro evangelio sea anatema la diferencia entre la verdad y el error la diferencia entre la verdadera religión y la religión falsa es la justificación por la fe sola o la sola fe vamos a ver esta doctrina y vamos a mirar en ella dos cosas a manera de introducción primero vamos a ver sus bases bíblicas sus bases bíblicas y luego vamos a ver algo muy importante que nos va a ayudar a entenderla y es la forma como esta doctrina ha sido entendida en la historia a manera de introducción vamos a ver dos cosas uno las bases bíblicas de esta doctrina y dos algo muy importante la forma como esta doctrina ha sido entendida en la historia eso nos va a permitir tener un panorama que nos ayuda a entenderla mejor vamos a ver en primer lugar las bases bíblicas las bases bíblicas de la justificación por la fe sola abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 18 versículo 14 Lucas 18 14 la famosa parábola del fariseo y el publicano Lucas 18 14 todos conocemos la parábola no necesitamos repetirla este pasaje habla sobre el final de la parábola Jesús habla acerca del publicano que con dolor en su alma pidió un sacrificio propiciatorio entre él y Dios dijo el publicano se propicio a mí el pecador el publicano suplicó a Dios un sacrificio propiciatorio entre él y Dios es decir que la ira de Dios fuese aplacada por el sacrificio de un cordero que a esa hora se estaba ofreciendo en el altar de bronce según los ritos del templo y acerca de un hombre como este que tenía arrepentimiento y fe en un sacrificio propiciatorio entre él y Dios Jesús dice lo siguiente verso 14 os digo que este el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro os digo que este el que tenía un genuino arrepentimiento un dolor profundo en su corazón por haber pecado contra Dios y creyó que Dios colocaba un sacrificio propiciatorio entre Dios y él este regresó a su casa justificado que es ser justificado es ser declarado justo ser justificado es ser declarado justo no es ser hecho justo no es una transformación del ser es una declaración legal cuando hablamos de la justificación estamos hablando de una corte penal estamos ante un tribunal un juez penal nos está juzgando y ser justificado es el acto legal en ese tribunal por medio del cual se emite una sentencia favorable para nosotros es un acto legal ante el tribunal de Dios por medio del cual Dios declara que nosotros no somos culpables nos justifica es una sentencia judicial no la transformación de nuestro corazón es ser absuelto pero satisfaciendo la justicia de Dios no confundamos justificación con santificación la justificación es un acto legal forense es decir que ocurrió en el pasado un acto legal forense estando yo delante del tribunal de Dios siendo acusado por la ley de Dios Dios el supremo juez me declara justo no porque yo sea impecable no porque yo no sea culpable yo soy pecador y soy culpable la razón por la cual Dios me declara justo es porque él admite que otro pague mi deuda eso es ser justificado no es ser transformado sino declarado justo entonces que es lo contrario a ser justificado es ser condenado lo contrario a ser justificado es ser condenado esa es la definición bíblica de justificación es ser declarado justo pero debemos añadir que no es solamente obtener el perdón esa es la primera fase sino también que mi justicia mi comportamiento sea perfecto delante de Dios es decir que la justicia que Dios demanda de mí sea perfecta así pues la justificación tiene dos fases la primera fase es el perdón de mis pecados y la segunda fase es una conducta perfecta delante de Dios eso es la justificación para entender cómo la biblia enseña la justificación del pecador vamos a ver vamos a ir progresivamente mirando en la biblia cómo la biblia nos muestra el marco en el que se explica este acto y para verlo para entenderlo vamos a mirar primero el caso de Adán cuando Adán fue creado Adán no necesitaba justificación porque Adán era perfecto él no necesitaba ser justificado porque él era perfecto pero Adán necesitaba alcanzar una perfección superior Adán tenía una perfección mutable podía convertirse en un individuo malo así que su perfección no era tan alta tan perfecta no era la suprema perfección sino una perfección mutable y para que Adán alcanzara la inmutabilidad Dios le propuso un pacto de obras Dios le propuso un pacto de obras en el cual Adán alcanzaría la perfección inmutable por medio de la obediencia Adán alcanzaría la perfección inmutable por medio de la obediencia y esto que se conoce como pacto de obras aunque para Adán no tenía nada que ver con justificación puesto que Adán era perfecto es la base para entender la justificación el pacto de obras pacto de obras es la base para entender la justificación estoy tratando de armar un rompecabezas espero que me sigan atentamente esto es lo primero entender que Dios propone Adán para su perfeccionamiento un pacto de obras es decir alcanzar la perfección verdadera absoluta la perfección inmutable por medio de la obediencia después de haber observado eso en el caso de Adán en el estado de inocencia es decir Adán sin pecar observemos ahora si el caso del hombre caído el hombre caído a diferencia de Adán no caído si necesita justificación porque porque está cargado de pecados ha entrado en un estado de depravación total y está destituido de la justicia de Dios es todo lo contrario a lo que Dios hizo de él en vez de ser una criatura justa a la imagen de Dios una criatura depravada y contraria a la imagen de Dios entonces este hombre caído ahora si necesita ser justificado ser declarado justo limpiado de sus pecados y que un comportamiento perfecto le sea atribuido delante de Dios pero él ya no puede hacerlo por el pacto de obras ya no puede hacerlo por el pacto de obras podía Adán perfeccionarse y alcanzar la perfección inmutable por la obediencia al pacto de obras si puede Adán una vez cayó y todos sus descendientes justificarse por el pacto de obras no entonces Dios interviene otro pacto que es el pacto de gracia Dios interviene y entrega otro pacto que es el pacto de gracia en Génesis capítulo 3 versículo 15 Dios afirma que la justificación que el hombre necesita y ahora él mismo no la puede alcanzar Dios la dará Dios la hará él lo hará Dios justificará al hombre y el primer símbolo de eso es cuando Adán y Eva después de que caen en pecado reconocen que están desnudos sienten vergüenza por primera vez de estar desnudos y se cocen con unas hojas de higuera unos pequeños bikinis o unos taparrabos que para nada le agradan a Dios Dios mata a unos animales y esa es la primera vez que Dios muestra cómo va a justificar al hombre pecador al hombre caído va a matar a una víctima inocente y lo va a cubrir con su piel mata a los animales inocentes y los cubre con su piel les hace una túnica la palabra hebrea cutonet es una túnica y esa es la forma como se deberían vestir de las mujeres bueno no crean que nosotros somos legalistas y prohibimos que las mujeres se pongan pantalón y que todo el tiempo tienen que usar una túnica pero el diseño de Dios para la ropa es algo que cubra la palabra cutonet significa cubrir que es lo que hace la ropa en el paraíso cubre la vergüenza de Adán y Eva entonces con las pieles de las víctimas inocentes Dios forma unas túnicas que cubren a Adán y Eva desde el cuello hasta más abajo de la rodilla y los cubre de su vergüenza eso es la justificación la justificación cubre el pecado lo elimina entre Dios y el hombre esa es la justificación entonces en Génesis capítulo 3 versículo 15 Dios promete que él justificará al hombre como dice pondré en enemistad entre ti y la mujer la serpiente y la mujer entre tu simiente entre la descendencia de la serpiente y la simiente suya la descendencia de la mujer esta un descendiente de la mujer o sea Cristo te herirá en la cabeza es decir te propiciará te producirá una herida mortal que te eliminará para siempre te quitará para siempre y quitará todas las consecuencias de lo que tú trajiste a la raza humana esa es la promesa de redención en Génesis 3 15 y esa es la promesa de que Dios justificará al impío quitará el pecado que lo cubre y lo cubrirá con otra justicia ajena con la justicia de una víctima inocente que Dios mismo proveerá entonces tenemos como base para la justificación dos formas o dos pactos entre Dios y el hombre el pacto de obras que es el pacto original y el pacto de gracia que es lo que acabo de mencionar y ese pacto de gracia se va revelando progresivamente hasta que en Isaías 53 11 se ve claramente la expiación como Dios cargará en él el pecado de todos nosotros de los que somos creyentes esto es la base fundamental para poder entender la doctrina de la justificación cuál es la base fundamental que hay un pacto de obras y hay un pacto de gracia veamos ahora cuál es el problema con la justificación cuál es el problema en proverbios capítulo 17 versículo 15 la palabra de Dios dice el que justifica al impío es decir el que declara inocente a un culpable y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a Jehová ese es un gran problema cómo hará Dios para justificar a un impío cómo cómo está Adán y su descendencia ahora después de la caída ellos son impíos son depravados y sin embargo Dios tiene que justificarlos sin entrar en esta contradicción el que justifica al impío es tan malo como el que condena a un justo y la salvación es precisamente eso justificar a un impío el ser humano es ahora impío y Dios tiene que justificarlo entonces ese es el gran problema de la justificación entonces cómo resolverá Dios este problema cómo hará él para justificar a un impío estamos entonces ante una aparente dicotomía en la biblia aquí nos referimos con una aparente dicotomía Dios lo hará por obras o lo que mejor dicho el hombre por obras alcanzará a justificarse delante de Dios como se propuso en el pacto original o pacto de obras o será Dios quien justificará al impío por medio del pacto de gracia para poder entender todo esto a lo largo de toda la biblia se presenta esta aparente dicotomía se presenta esta aparente dicotomía de que al parecer la biblia le manda al hombre que se justifique el mismo por obras que se justifique el mismo por obras aparentemente la biblia que señala que el hombre se puede justificar a sí mismo por obras como por ejemplo dice en levítico 18 5 por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová y en Mateo 19 17 el señor jesús también ratifica esto queréis alcanzar la vida eterna guarda los mandamientos pues a lo largo de toda la biblia pareciera pareciera que el hombre pudiera justificarse a sí mismo por obras pero de la misma manera en una línea larga a lo largo de toda la biblia se ve que Dios propone otro sistema de justificación que es la justificación por gracia por medio de la fe justificación por gracia por medio de la fe en Génesis capítulo 15 versículo 6 dice que Abraham fue justificado por su fe creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia en Habacuc capítulo 2 versículo 4 está escrito el justo por la fe vivirá aquí el hombre cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por la fe vivirá cuando llegamos al nuevo testamento la enseñanza clara de Jesús y sus apóstoles es que la justificación es por la fe sola y niega que el hombre pueda justificarse a sí mismo entonces la pregunta es ¿por qué hay en la Biblia aparentemente dos formas de justificación? ¿por qué hay en la Biblia aparentemente dos formas de justificación? para poder entender esto y resolver este problema vamos a ver todavía estamos en una larga introducción esta es una pequeña base bíblica que presenta el problema de la justificación vamos a ver cómo lo han entendido los hombres a lo largo de la historia cómo entendieron los hombres del antiguo testamento esta aparente dicotomía entre una justificación por obras y una justificación por fe cómo lo entendieron los hombres del primer siglo esta aparente justificación esta aparente dicotomía de una justificación por obras y una justificación por fe y cómo lo entendieron desde el siglo quinto hasta el siglo quince los hombres una esta aparente justificación por obras o justificación por fe en el antiguo testamento los hombres no tenían claridad sobre el sistema de justificación que Dios habría de dar el hombre piadoso del antiguo testamento creía que para poder ser justificado había que ser hijo de Abraham o sea ser de la simiente de Abraham tener el temor de Jehová creer en la expiación por el pecado y obedecer la ley o sea había cuatro cosas en la mente del hombre del antiguo testamento y a través de esas cuatro cosas el hombre creía que era justificado ante Dios soy del linaje físico de Abraham tengo verdadero temor de Jehová creo en la expiación como la única forma de ser justificado por Dios y tengo que obedecer la ley así que en el antiguo testamento no se ve tan clara la doctrina de la justificación cuando llegamos al primer siglo esa falta de claridad y la tendencia humana ustedes creen que la tendencia humana es a la justificación por obras o a la justificación por gracia por obras el corazón humano no quiere excluirse de tener un papel protagónico en su propia salvación y por eso al llegar al primer siglo aparece un partido dentro del judaísmo llamado los fariseos que son muy rigurosos en la religión y quieren recuperar la esencia de la religión judía del antiguo testamento y inmediatamente siguiendo la tendencia en su corazón y la enseñanza del antiguo testamento que nunca pudieron entender claramente se matriculan en la justificación por obras los fariseos del primer siglo creían que la justificación era por las obras que Dios tenía dos formas de o básicamente ellos creían que había una sola forma la forma retributiva la justicia retributiva de Dios entonces ellos se matriculan en la justificación solo por obras cuando Jesús viene al mundo la enseñanza dominante en Israel es que el hombre puede ser justificado por obras y para lograr esa justificación los fariseos disminuyen o atenúan la exigencia de la ley moral de Dios para poder ser justificado por obras ustedes recuerdan el caso del joven rico cuando Jesús él le pregunta a Jesús que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna Jesús le dice guarda los mandamientos y el joven rico bueno y le pregunta cuáles y el Jesús le hace una lista de los diez mandamientos y el joven rico le dice todo esto he guardado desde mi juventud así que el fariseo creía que él obedecía la ley moral de Dios y que por eso podía ser justificado pero este hombre el joven rico tenía en lo profundo de su corazón una inseguridad muy grande porque él no se sentía realmente obedeciendo perfectamente la ley de Dios entonces para poder acomodar un sistema de justificación por obras los fariseos del primer siglo disminuían la exigencia de la ley y presentaban simplemente como obediencia a la ley el no cometer los actos externos no matarás significaba para ellos no tomar un cuchillo y matar a otro cometer homicidio Jesús les dice cuando lo odias lo mataste para ellos no cometer adulterio era solamente el acto de adulterio físico con una mujer Jesús le dice cuando la codicia es en tu corazón ya adulteraste ellos convierten los diez mandamientos en un sistema de obediencia externo posible de cumplir con el único propósito de alcanzar una justificación por obras cuando Jesús entra en escena él comienza a luchar contra eso su batalla es por destruir ese sistema y por eso lo mataron porque él atacó el sistema de justificación por obras y presentó el otro sistema que es la justificación por gracia por medio de la fe así que al primer siglo encontramos en primer lugar dos opciones uno los judíos judaizantes fariseos del primer siglo que predicaban una justificación solo por las obras de la ley luego tenemos al señor jesucristo y sus apóstoles que predican una justificación solo por la fe y una vez el señor parte al cielo aparece una tercera opción en el panorama teológico del primer siglo y son algunos de entre los judíos que decían haber creído en jesús pero que a la vez enseñaban que para lograr la justificación era necesario creer en jesús y a la vez guardar las obras de la ley y por eso es que van por todas las iglesias invitando a las personas a que se circunciden y guarden la ley moral de dios entonces tenemos tres posibilidades de justificación en el panorama teológico del primer siglo los fariseos justificación solo por obras cristo y sus apóstoles justificación solo por fe y los cristianos judaizantes que todavía están vivos justificación por medio de la fe en cristo más obras de la ley de ahí pasamos a como entendían la justificación los cristianos entre el siglo quinto y el siglo quince los cristianos entre el siglo quinto y el siglo quince hicieron una modificación de lo que hicieron los judaizantes del primer siglo los judaizantes del primer siglo decían para ser salvo hay que creer en cristo hay que circuncidarse y hay que guardar la ley moral de dios y la ley ceremonial judía pero entre el siglo quinto y el siglo quince esa esa exigencia cambió la llamada ahora la hora llamada iglesia católico romana presentó el sistema de justificación como sigue para poder ser justificados hay que creer en cristo y hacer buenas obras pero cuáles obras ya no circuncidarse ya no guardar las ceremonias rituales de la ley judía sino obras de caridad penitencias indulgencias y toda clase de obras dirigidas por la iglesia católica romana que complementan y ayudan a la fe en jesucristo para darnos una perfecta justificación entonces tenemos aquí uno más un sistema de justificación más vamos a tratar de recopilarlos primero bueno voy a recopilar todo lo que he dicho primero la biblia presenta dos fundamentos para entender la doctrina y la justificación el pacto de obras y el pacto de gracia y a lo largo de la historia de la iglesia por esa aparente dicotomía que hay en la biblia se observan cuatro posibles formas de ser justificado ante dios uno solo por obras fariseos del primer siglo dos solo por fe jesús y sus apóstoles en el primer siglo tres fe en jesús más circuncisión y obediencia a la ley ceremonial judía cristiano judaizante del primer siglo y cuatro fe en jesús más obras como como obras de caridad indulgencias penitencias reliquias y todas las otras cosas que se produjeron dentro de la iglesia medieval entre el siglo quinto y siglo quince cuál es la verdadera forma de justificación vamos a unificar todo esto y a colocarlo en el panorama correcto viendo un pequeño extracto de una película que es la biografía del gran reformador martín lutero les recomiendo que la vean completa a los amigos que van a ver esta grabación por internet entrar a youtube y buscar martín lutero película completa en español hay dos una a colores y otra en blanco y negro la mejor es la que es en blanco y negro he extractado una pequeña porción de ese video y lo vamos a ver aquí para que pongamos todo ese panorama en la cabeza antes de mirar lo que la biblia enseña y explicar claramente esta gloriosa doctrina de la justificación por la fe sola voy entonces con mi video el principio del siglo XVI fue una era de bien arraigada superstición y temor el cristianismo estaba mezclado con elementos del paganismo y el hombre creía que el mundo estaba lleno de demonios y espíritus malignos a cambio de la protección y de la salvación de la condenación eterna la iglesia exigía una absoluta y ciega obediencia del pueblo en un día de verano en el año de 1505 alrededor de una década después de que Colón descubriera el nuevo mundo un joven estudiante de leyes pasaba por el mercado de Erfurt Alemania su nombre era Martín Lutero porque Dios en su infinita sabiduría jamás nos deja extraviarnos demasiado aún me falta mucho que andar padre igual que todos y tú sales mañana yo ¿a dónde voy? perdona mi propia broma hermano he decidido enviarte a una misión especial te vas a Roma hermanito a Roma a Roma llevarás una petición a la Santa Sede te acompañará otro hermano ¿y qué hay de mis estudios padre? te servirá más que todos los estudios del mundo hay tanto que ver tanto que hacer en Roma el viaje mismo es un acto de fe la peregrinación no será fácil pero todo lo bueno es difícil de alcanzar en el camino te ayudarán los monasterios de nuestra orden y después de montañas frío y nieve recibirá el sol de Italia y verás ante tus ojos la ciudad la ciudad santa debes oír misa ante el altar mayor de San Juan de Letral en cierto muro verás dos cruces detrás de una las reliquias de San Pedro detrás de la otra las de San Pablo un acto de fe ahí librará tu alma de 17.000 años de purgatorio procura ver una de las 30 monedas de plata que pagaron por Cristo porque concede una indulgencia de 14.000 años y la escalera santa la misma escalera que Jesús subió en el palacio de Poncio Pilatos un padre nuestro en cada tendaño da nueve años de indulgencia y en el peldaño donde Cristo cayó verás una cruz de plata por ese peldaño doble indulgencia y si eres afortunado quizás veas al Santo Padre Julio II el Santo Contífice si hay tanto que ver y tanto que hacer en la ser muy rico y a nosotros ustedes los alemanes nos creen más ricos que crezos pero no es así en modo alguno al contrario con que vamos a pagar a Miguel Ángel por la capilla Sixtina y al maestro Rafael le debemos miles de educados pero Dios nos ha dado el papado hemos de emplearlo para glorificarlo y disfrutarlo mientras vivamos he decidido dejar a Roma más suntuosa que antes y esta será la joya más preciada de su corona volviendo al asunto esta petición de tu hermano supón que sea nombrado uncio en maguncia para que arregles esto que la indulgencia se haga en términos más amplios que los anteriores ya que le da a los amados alemanes el privilegio de ayudar a construir la Catedral de San Pedro ¡Atención, ciudadanos! esta no es sólo una indulgencia común con esto erigirán la Catedral de San Pedro en Roma y ustedes participarán en cada misa que se diga hasta el día del juicio final aquí está la bula del Papa plenaria remicio omnium pecatorum pecatorum ¿qué quiere decir? perdón completo de todos los pecados absolución de todos los castigos la confesión no es necesaria válido hasta para los familiares en el purgatorio ¿quién dejaría su madre en las llamas si con una moneda de plata la puede ver libre porque cuando la moneda en mi cofre suena saltando va el alma purgatorio fuera vamos buena gente vamos imítenlo vamos veo que no aprecias mis adquisiciones doctor claro creo que Cristo tampoco amado vicario quisiera ser de los cristianos que ven y escuchan que creen y adoran y nada más doctor Lutero las reliquias no son un fin en sí mismas son meros símbolos de los santos y santas cuya santidad les permite mediar por nosotros ante Dios símbolos sí pero no están reemplazando el significado no se ha perdido la intención si así fuera vicario y digo si fuera estamos perdidos perdidos y condenados esto también es un símbolo pero es al único hijo de Dios a quien adoramos o simplemente la madera los clavos que tiene la cruz el crucifijo hace más viviente la agonía de Cristo al creyente al abriego rezando a San Cristóbal para tener un buen viaje a la pobre viuda con su virgencita al soldado yendo al combate con su rosario sí hasta el duque con sus buenos regalos a nuestra iglesia ¿les quitarías todo esto? eres el párroco del pueblo tú no debes destruir su fe quitándoles las visibles pruebas como sacerdote responsable ante Dios por sus almas no debo hacerlo símbolos que inspiran devoción bien pero puntales para una fe vacilante doctor ¿qué es esta repentina a duda? pero no es repentina es certeza en aumento vicario la poca certeza que tengo me la dio usted me confesó me mandó a Roma para darme más fe me dio la Biblia para hallar a mi Dios me trajo aquí a Wittenberg a predicar su palabra y aquí en mi cuarto preparé mis conferencias sobre la epístola de San Pablo de los romanos y aquí creo haber encontrado la verdad y al encontrarla las puertas del cielo se abrieron para mí en Romanos 1.17 justicia enimdei justicia enimdei y la justicia de Dios se revela de fe en fe como está escrito el justo vivirá por la fe y bien buen vicario ¿tiene esto que ver con reliquias? por la fe vive el hombre y es justificado no por lo que hace por él mismo aunque sea la adoración de reliquias el canto de misas peregrinaciones a Roma o la compra de su absolución sino por la fe en lo que Dios hizo por él por medio de su hijo doctor Martín si se deja al cristiano vivir solo por la fe si se le quitan las buenas obras esas gloriosas cosas que tú llamas puntales que pondrás en su lugar a Cristo el hombre solo necesita a Jesucristo el justo vivirá por la fe sola sola bueno yo he visto este video por ahí unas 10 mil veces y cada que lo veo me emociona porque esta verdad como decía el propio Lutero es el artículo verdadero sobre el cual la fe bíblica la fe verdadera se sostiene o cae entonces espero que hayamos entendido la gran dificultad a la cual se enfrentó Martín Lutero era muy similar a lo que Jesús enfrentó al enfrentarse a los fariseos y al enfrentarse en los apóstoles con los judaizantes del primer siglo el hombre trata de justificarse por la fe el hombre trata de justificarse por las obras o por la fe más algo más pero el verdadero evangelio la verdadera religión es que el hombre se justifica por la fe sola esa palabrita sola hace la diferencia entre el cielo y el infierno pudieron verlo veamos ahora en la escritura lo que vio Lutero vamos a Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 dice el apóstol Pablo porque en el porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al briego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá la única forma como el hombre puede ser declarado justo es por la fe sola solo por la fe no hay otra forma es por la fe sola veamos Romanos 3 28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley llámese circuncisión en el tiempo del primer siglo llámese peregrinaciones a Roma llámese reliquia adoración de reliquias llámese obras de caridad llámese compra de indulgencias llámese como se llame el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe muy claramente la palabra de Dios dice que es por gracia por medio de la fe es un regalo de Dios al cual accedemos por medio de la fe y que no es por obras para que el hombre no se jacte el verdadero evangelio humilla al hombre y le impide ser copartícipe de su salvación Gálatas capítulo 3 versículos del 1 al 3 Gálatas capítulo 3 versículos del 1 al 3 Oh Gálatas insensatos recuerden estos Gálatas fueron visitados por unas personas que profesaban ser cristianos y a pesar de eso les decían que para poder ser salvados no les era suficiente la fe en Cristo sino circuncidarse y guardar la ley ceremonial judía Oh Gálatas insensatos ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne estos versículos muestran claramente que el Nuevo Testamento enseña la justificación por la fe sola pero aún tenemos que resolver el problema que planteamos inicialmente ¿cuál era el problema? que Proverbios 17 decía que el que justifica al impío y condena al justo igual ambos son abominación al Señor ¿y qué es la justificación? la justificación es la forma como Dios justifica a un impío sin ser el injusto ¿cómo se logra eso? la pregunta a resolver aquí es esta ¿es injusto ¿es injusto justificar a un impío? ¿es injusto justificar a un impío? y la respuesta es si es injusto si nunca el impío paga su condena si es injusto si nadie paga su condena pero no es injusto si existiera la posibilidad de que otro pague por él y aquí hay algo que es un misterio que se ha revelado una manifestación maravillosa del ser interno de Dios y de la justicia de Dios escuchen bien el sistema de justicia divina admite sustitución e imputación no es injusto justificar a un impío porque el sistema de justicia divina admite sustitución e imputación es decir que Dios admite que otro pague por el impío de esa manera su justicia es satisfecha y el impío puede ser justificado sin que la justicia divina sea menoscabada pero no solo eso el sistema de justicia divina admite que la justicia de un justo sea imputada es decir acreditada atribuida cargada a la cuenta de un impío de tal manera que el impío puede ser absuelto de su culpa porque otro la paga y recibir la justicia que no tiene porque otro se la dona esa es ese es el corazón del evangelio ese es el corazón de la buena nueva que en el sistema de justicia divina Dios admite la sustitución e imputación la otra parte de la pregunta es de la dificultad es es injusto condenar a uno inocente en la primera parte de la pregunta estábamos hablando acerca del hombre que es justificado pero en esta otra parte estamos hablando del hombre que es condenado quien es ese hombre que tiene que ser condenado para que el impío sea justificado es Jesús así que la pregunta es ahora es injusto condenar a un inocente es injusto condenar a un inocente y la respuesta es si si se le toma a la fuerza y se le obliga y se le condena obligado pero no si el se ofrece voluntariamente pero no si el se ofrece voluntariamente y cual fue el caso de Cristo según Juan capítulo 10 versículo 17 y 18 ninguno me quita mi vida yo la pongo voluntariamente tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a tomar ya que Cristo se ofreció voluntariamente conforme al sistema de la justicia divina no es injusto para Dios justificar a un impío ni condenar a Cristo que es el único hombre inocente entendieron esta clase es un poco compleja pero yo espero que con ese recorrido histórico de antesala la sencillez de los versículos bíblicos y esta sencilla declaración sobre la justicia divina ustedes entiendan el maravilloso tesoro que es la justificación por la fe sola el artículo sin el cual la verdadera fe cae los hermanos de todas las épocas han entendido esto y han puesto en declaraciones de fe este altísimo valor que tiene la justificación por la fe sola y un buen ejemplo de esto es la confesión de fe de Londres de 1689 que es la confesión que suscribimos las iglesias de la reforma dice así la confesión de fe la fe que así recibe a Cristo y confía en él y en su justicia es el único instrumento de la justificación sin embargo no está sola en la persona justificada sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras y no es una fe muerta sino una fe que obra por el amor somos salvos por la fe sin obras pero no somos salvos por una fe que carece de obras somos salvos por una fe que tiene obras solo que nosotros no somos salvos por las obras somos salvos por la fe para buenas obras las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ellos así que la fórmula de salvación que profesa la verdadera iglesia de Cristo es la siguiente fe más nada más igual salvación contrario a la mayoría de las personas que no conocen el evangelio es fe más obras igual salvación y esta es la diferencia entre el verdadero evangelio y el evangelio falso entre la verdadera religión y la religión falsa fe más nada más la fe es el único instrumento que nos lleva a la salvación nosotros no somos salvos por la fe somos salvos por medio de la fe nosotros somos salvos por Cristo Cristo es nuestro salvador pero la única manera que como podemos aferrarnos a él y tener lo que él es y lo que él nos da es por medio de la fe no hay otra forma somos salvos por fe sin obras pero la fe que nos lleva a Cristo nos lleva a tener la salvación más obras así que las obras están en un lugar diferente las obras están en otro lugar habiendo visto esto y este es un tema del cual ustedes van a seguir aprendiendo el resto de sus vidas este es un tema tan amplio que ustedes continuarán aprendiéndolo y entendiéndolo cada vez mejor pero es necesario que tengamos claro que la verdadera que el verdadero cristianismo es aquel que declara la justificación por la fe sola ese es el verdadero evangelio donde ustedes encuentren otra cosa distinta a esto estamos hablando de un ángel disfrazado un diablo disfrazado de ángel de luz y estamos encontrando la anatema que Pablo declaró en gálatas capítulo 1 dentro de las cosas que se presentan en este en este hermosísimo tema está la pregunta sobre las declaraciones de santiago en su epístola acerca de la justificación por obras santiago santiago pareciera contradecir al apóstol pablo y esa pregunta siempre ha surgido se contradicen entonces pablo y santiago la respuesta es no es no en primer lugar porque pablo y santiago están tratando dos asuntos muy diferentes pablo en romanos está tratando la justificación del hombre ante dios y está enseñando a personas que sólo que sólo están aprendiendo a entender teológicamente la doctrina de la justificación está enseñando a una iglesia que nunca ha visitado y no sabe qué tanto conocen de la justificación y por tanto les enseña que la justificación es por la fe sola en cambio santiago le está enseñando a personas que dicen creer la doctrina de la justificación por la fe y no tienen buenas obras así que en el primer caso pablo está haciendo una instrucción doctrinaria básica y presenta la doctrina pura y llana de la justificación por la fe sola pero santiago está regañando a unas personas que dicen creer la justificación por la fe sola pero no tienen obras entonces de una manera vehemente y dramática les dice que la fe verdadera tiene obras y que si usted no tiene obras no tiene fe en otras palabras pablo está mostrando que la justificación delante de dios es por la fe sola y santiago está mostrando que la justificación delante de los hombres es por las obras somos justificados delante de los hombres es decir los hombres pueden ver que tenemos la verdadera fe por las obras que hacemos delante de dios nos justificamos solo por la fe pero la única manera de demostrarle a otros que tenemos la fe verdadera es por las obras el testimonio de los cristianos bueno los cristianos debemos dar testimonio de nuestra fe y acompañar el testimonio de nuestra fe con obras pero donde no se nos permite hablar de nuestra fe como por ejemplo a una esposa que está casada con un hombre inconverso y su esposo le dice no me hable más de eso ella no tiene sino una sola alternativa las obras solamente por medio de las obras puede testificar de la fe que hay en ella así que Pablo enseña la justificación por la fe delante de dios y delante de dios es por la fe sola y Santiago enseña la justificación delante de los hombres la única forma de justificarnos o de mostrar que somos justificados delante de dios delante de los hombres es por las obras Pablo está hablando de lo que le ocurrió a Abraham en Génesis capítulo 15 y Santiago está hablando de lo que le ocurrió a Abraham en Génesis capítulo 22 son dos cosas muy diferentes y por tanto no hay contradicción la otra pregunta es ¿quiénes en nuestro tiempo predican una salvación por obras? en nuestro tiempo predican una salvación por obras y niegan el verdadero evangelio la iglesia católico romana la iglesia católico romana es más la diferencia más importante entre nosotros y la iglesia católico romana es esta la justificación por la fe sola pero ¿quiénes más niegan la justificación por la fe sola? no con sus palabras sino con sus sus proyecciones sus proyecciones definitivas acerca de la salvación nuestros hermanos la iglesia evangélica carismática o también podríamos decir nuestros hermanos arminianos ¿por qué ellos a pesar de que creen en la declaración de Lutero se dicen evangélicos protestantes y que la justificación es por la fe sola ¿por qué lo que dicen con sus palabras luego lo niegan? porque cuando un hermano dice que la justificación es por la fe sola y al mismo tiempo enseña que la salvación se puede perder está borrando con el codo lo que dice con la mano porque la justificación por la fe sola es por gracia de hecho es por fe para que sea por gracia y cuando es por gracia es porque es un don de Dios desde el principio hasta el final y lo que Dios nos ha dado como su don salvador no es posible que el hombre lo destruya el hombre a sí mismo no puede destruir la salvación que Dios de manera perfecta fabricó y le dio a él por pura gracia cuando yo digo que creo en la justificación por la fe sola y a la vez enseño que la salvación se puede perder entonces ya no es por fe sino por fe más obras porque lo que me da la salvación inicial es la fe pero lo que me ayuda a conservar la salvación son mis obras por tanto el cristiano evangélico normal carismático arminiano tiene una esquizofrenia mental o espiritual por un lado declara la justificación por la fe sola pero por el otro lado la niegra si la salvación depende si yo dependo para preservar mi salvación de mis obras entonces no es por fe y ahí estoy negando este gran principio de la justificación por la fe sola la justificación por la fe sola es el artículo más importante y tenemos que cuidarlo como un tesoro muy valioso porque la justificación por la fe sola distingue que sobre la faz de la tierra hay solo dos religiones la verdadera y la falsa la verdadera es la justificación por la fe sola y la falsa son todas las demás pero con el paso del tiempo hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando las iglesias se vuelven grandes y sus predicadores se vuelven famosos muchos de esos predicadores famosos como agradan ya agradan a mucha gente ellos siempre buscan agradar todavía a más gente y eso los lleva al ecumenismo es decir todos en la misma terraza todos en el mismo patio todos en la misma tarima y eso hace y ha ocurrido ya que grandes predicadores famosos hombres de Dios que comenzaron defendiendo la justificación por la fe sola terminen firmando manuscritos de acuerdo con la iglesia católica donde claudican donde abandonan la justificación por la fe sola a fin de lograr de que todos estemos juntos y hay casos muy patéticos de personas muy famosas como John Stott por ejemplo el gran predicador inglés como J.I. Packer el gran predicador inglés ellos firmaron acuerdos donde en cierta forma claudicaban de la justificación por la fe sola la fama el conocimiento de muchos el querer agradar a muchos hace que este artículo que separa lo verdadero de lo falso esté en peligro por eso nosotros debemos guardarnos de esa tentación y mantener hasta el último día de nuestras vidas que el verdadero evangelio de la gracia de Dios enseña que la justificación es por la fe sola y definitivamente por este artículo por esta doctrina no podremos estar nunca todos en la misma tarima nosotros somos los únicos que no vamos a subir a la tarima a medida que avanza el mundo va a ocurrir cada vez con más fuerza un ecumenismo entre todas los movimientos e iglesias cristianas y un sincretismo con todas las religiones del mundo para establecer un nuevo orden mundial todos se van a subir a la tarima de la unidad y del nuevo orden mundial los únicos que nos vamos a quedar abajo de la tarima son riesgo de que nos maten por radicales e intolerantes somos los que hemos creído creemos y defenderemos hasta el final la justificación por la fe sola el creer esto y defender esto hermanos nos va a causar la muerte el creer esto y defender esto nos va a causar la muerte que Dios nos conceda entender esta doctrina mucho más arraigarla en nuestro corazón mucho más y estar dispuestos si Él así lo requiere de nosotros dar la vida por ella la justificación ante el Dios vivo y verdadero no es por obras no es por ninguna religión no es por nada que el hombre haga y el decir eso nos va a hacer odiosos ante los ojos de todos los demás pero hermanos este es el verdadero evangelio el que quiera pagar el precio de creerlo hasta la muerte debe declarar hasta el último día de su vida el justo vivirá por la fe sola vamos a orar señor te damos gracias porque tu verdad ha llegado a nosotros porque hemos sido persuadidos de ella porque ella ha entrado a lo profundo de nuestro corazón para nunca salir de allí líbranos señor de la masa líbranos del sincretismo del ecumenismo líbranos de los avances del diablo que pretende disfrazado de ángel de luz presentar una religión falsa disfrazada de verdadera tan solo el diablo nos pide que renunciemos a una palabrita no insistan tanto dice el satanás en la palabra sola no sean tan exclusivistas y radicales muchos otros pueden llegar a dios y ustedes con esa palabra les están negando esa posibilidad señor líbranos de la sutileza de la serpiente la serpiente es astuta y pretenderá engañarnos siempre tratando de quitar esa palabra la palabra sola de nuestro corazón pero por tu espíritu que es más poderoso que la serpiente cada intento que la serpiente haga de que nosotros abandonemos esta palabra tú lo conviertas en mayor fuerza en mayor poder para permanecer en ella la gran diferencia entre la verdad de dios y la mentira del diablo es la palabra sola ayúdanos a que seamos firmes hasta el fin no importa que los grandes teólogos claudiquen no importa que los famosos se suban en la misma tarima con el católico romano con el judío con el musulmán nosotros en tu nombre y para tu gloria jamás lo haremos a precio de nuestra propia vida siempre defenderemos hay un solo camino para llegar a dios y ese es jesucristo y a cristo se accede por la fe sola y allí queremos morir oh dios concédenos el privilegio de mantener tu verdad la verdad que ha llegado a nosotros hasta el último día de nuestras vidas gracias por estos valiosos hombres del pasado gracias por tu hijo el señor jesucristo que vino a hacer nuestra justificación y defendió la doctrina de la justificación por la fe sola contra los fariseos de su época y murió por ello gracias por el apóstol pablo valiente guerrero discípulo esclavo de jesucristo que defendió la justificación por la fe sola contra los judaizantes de su época y murió por ello gracias por martín lutero y todos los grandes reformadores que en su época también estuvieron dispuestos a entregar su vida por defender la justificación por la fe sola la verdad del evangelio de cristo gracias por tantos otros mártires que la han defendido danos el privilegio de ser como ellos danos un corazón fuerte una mente fuerte un rostro fuerte como tú le dijiste al profeta Ezequiel he aquí hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra la frente de ellos como diamante más duro que pedernal he hecho tu frente así que no los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde haznos fuertes y sabemos que la roca de nuestra fuerza es esta doctrina la justificación por la fe sola por la fe sola gracias padre nos libras del engaño nos libras de traicionarte como otros lo han hecho la fama la popularidad las masas el espíritu ecumenista y sincretista de nuestro tiempo líbranos mantennos en el exclusivismo y el absolutismo de la verdad en la historicidad y confesionalidad y nunca nos dejes apartar de estos pasos que nos trazó el señor jesús sus apóstoles y los grandes siervos tuyos de toda la historia ayúdanos pues padre a defender tu verdad la que tú nos has dado hasta el fin de nuestros días te lo pedimos en el nombre del señor jesucristo amén amén